Anteriormente en Minecraft Creo que Mike es... Herobrine Te llamaré... Pepito ¡Heroobrine! ¡Pepi! ¡Said, Zaid! ¿Estás bien? ¡Oh no! ¿Cómo llegamos a esta situación? ¡Tranquilo, Zaid! ¡Yo te defiendo! ¡No, Zaid! ¡Johan! ¿Y ahora? ¿Quién podrá defendernos? ¿Pero quién es él? ¿El Chapolinco? ¡Un mago! ¡Sí, un mago! ¡Estamos a salvo! ¡Síganme! ¡Johan! Mi mamá me dijo que no siguiera desconocidos ¡Pero este nos salvó la vida! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Minecraft! ¡El misterio del hechicero! ¡No! ¡Pepi! ¡Pepi! ¡Estoy vivo! ¡Oh! ¡Zaid! ¡Despertaste! ¿Qué? ¡Estamos con el hechicero! ¡Él te curó! ¿Hechicero? ¿De qué hablas? ¿Dónde estamos? Tranquilo Estamos lejos del peligro Debo explicarles algo Síganme Ok ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¡Ey! Johan ¿Crees que deberíamos seguir a este sujeto? Viejo Antes tenías un corazón Ahora tienes dos ¡Te salvó la vida! Tienes razón Pero... ¿Qué se supone que es? ¿Un hechicero? ¿Un brujo? ¿Michael Jackson? Viejo ¿Qué es Michael Jackson? Conozco a Steve Jackson Pero no lo sé Hay que seguirlo Está bien Pero debo preguntarle ¿Qué estamos haciendo aquí exactamente? La verdad tengo hambre Y... No he visto ningún pollito por aquí No se retrasen Vámonos Ok Apúrate viejo Señor hechicero Creo que ya pasamos por aquí Zaid Es Minecraft Todo se ve igual Oh Es verdad Tengo hambre Hemos llegado ¿Tierra? ¿Nos trajiste a ver tierra? No es solo tierra Es... La profecía Estos son los tres elementos de la profecía ¿La profecía? ¿De qué estás hablando? Sí El primer elemento Es Herobrine ¿Es Herobrine? ¿Lo que se apoderó de Mike? Sí Ha tomado la posesión de su amigo Mi maestro y yo hemos luchado con él desde hace miles de años Y ahora Está buscando el segundo elemento El ojo de Ender ¿El ojo de Ender? ¿Qué? ¿Y eso para qué sirve? Lo necesita para incluir un dragón en su ejército Pero no puede Porque tengo esto El tercer elemento ¿Qué? ¿El tercer elemento? ¿Un libro? ¿Acaso es la saga de Harry Potter? No Este libro contiene todos los secretos de Minecraft Y fue escrito por el mismo Notch ¿Notch? ¿El creador? Sí Mi maestro me lo encomendó Y ahora ustedes Son los elegidos para derrotar a Herobrine ¿Qué? ¿Los elegidos? Oh, viejo Sí Tengo mucho que enseñarles Síganme Oh, viejo Ya me duelen los pies ¿Por qué no podemos hacer todo en el mismo lugar? Te preguntas por qué Herobrine te ha convocado Busca el libro de los secretos Tráemelo Y mata Y mata Al hechicero Perfecto Están dominando el arte de las espadas Ahora tendrán espadas Espadas encantadas Genial Espadas encantadas ¿Cómo funcionan? Con ellas podrán defenderse de Herobrine Ahora ¡Defiéndanse! Muy bien Continúen Creo que eso nos ayudará demasiado Están listos Gracias, hechicero Un saqueador Lo ha mandado Herobrine Él es su primer rival ¡Entrenen! ¡Vamos, Johan! ¡Johan, dale! ¡Lo logramos! ¡Vamos! ¡Lo vencimos! ¡Estas espadas son geniales! Gracias, maestro Muy bien, chicos Lo lograron Desde niño siempre supe que la profecía era cierta Mi maestro me lo dijo Son unos excelentes guerreros Y sé que juntos Venceremos a Herobrine Porque ahora Somos un equipo ¡Sí! ¡Por Pepe! ¡Por Mike! ¡Por Minecraft! Ahora Vamos a descansar ¡Es estúpido! Tendré que hacer el trabajo Yo mismo Herobrine Nunca pierde Y entonces Herobrine mató a mi cerdito Pepe Es una triste historia Yo también tenía un cerdito Se llamaba Pablito Ahora Debe estar feliz en el Nether ¿Qué? Bueno, chicos Llegó el momento De que les entregue esto Deberán cuidarlo Si algo me llega a pasar ¿Pero qué es esto? ¿Acaso es la llave de tu corazón? Lo sabrán a su debido tiempo ¡Oh! ¿Tienes dos llaves de tu corazón? Herobrine He venido Por el libro De los secretos Esto es para lo que los preparé Pelén Por Minecraft ¡Y por Pepe! ¡Esto es por Pepe! ¿Te enviaré al mismo lugar que él? ¡Pum! 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 Eres tú a quien vení a buscar ¡Deja a mis amigos! ¡Los dejaré en el infierno! ¡Déjalo! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ellos te detendrán! A mí no me importan ellos ¡No! ¡Premio doble! ¡No! ¡Hechicero! ¡No! ¡Hechicero! ¡Lo siento tanto! ¡La llave! ¡La llave! ¿La llave? ¡Hechicero! ¡Hechicero! ¡Oh no! ¿Qué haremos? ¡Se ha ido! ¡No! ¡Mi ejército! ¡Estará listo! ¡Muy pronto! Esta historia continuara ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!